Con un amplio dispositivo policial tanto a las puertas de la Audiencia Provincial de Huelva como de medios de comunicación en su interior, así ha arrancado hoy el juicio a Santiago y Rosa del Valle, los hermanos acusados del asesinato de la pequeña Mariluz en enero de 2008. Visiblemente más delgado y con tranquilidad, Santiago del Valle ha asegurado ante el juez que nunca estuvo con la pequeña y que se ha incurrido en contradicciones en sus distintas declaraciones fue únicamente porque se sentía coaccionado por la policía. Por eso yo he hecho tantas declaraciones que no coinciden unas con otras, porque yo no tengo ni idea de lo que le pasó a la niña, porque no estuve en ningún momento con la niña, en ningún momento, y al que día que yo estaba yo, que lo demuestre. Por su parte, su hermana Rosa se ha negado a prestar declaración y se le ha leído en la sala lo que declara ante el juzgado de instrucción número 1 de Huelva, testimonio que ha ratificado. La primera sesión del juicio por el caso Mariluz se cierra esta tarde con la comparecencia ante el juez en calidad de testigo de Isabel García, mujer de Santiago. Una declaración que se espera con interés, ya que en los últimos días ha insistido en atribuir la autoría de lo sucedido a Rosa, esculpando así a su marido.